Con 25 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en el Congreso local la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se pretende unir las fuerzas de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, con los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano declarándose en contra de la reforma, argumentando que están en contra de militarizar el país, mientras que los diputados que se declararon a favor, argumentan que es un paso más hacia la transformación de la nación. Con la propuesta del presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes, de regresar los parquímetros, se dio a conocer que la decisión será sometida a una encuesta para conocer el sentir de la población alrededor de este tema. Asimismo, el alcalde capitalino señaló que los locatarios del centro de la ciudad están de acuerdo con regresar los parquímetros y que en caso de que se apruebe, solo se colocarán en el centro de la ciudad, y no en otras partes donde se opusieron a los mismos.